¿Qué es la historia de un video? Fueron 19 minutos para la cena, porque entendíamos que la gente está distendida, conversando y qué sé yo, no podés atraparla con imágenes, por más que sea interesante, pero por mucho tiempo. Así que en la cena fueron 19 minutos de fotografías, que también Daniel me ayudó porque fue muy difícil elegir, dado el material con que contamos fotográfico, y con la voz grabada de Fabricio Barbero. Entonces se hizo una mixtura de actividades artísticas. Por eso le sacamos el audio grabado, la voz grabada, y lo iba relatando Micaela Bergesio, porque hacíamos algunas pausas para introducir en eso teatro, canto, música, baile, patín, etc. Así fue que llegamos a la hora. Por eso se hizo en la fortaleza, y tuvimos la presencia de todos los chicos que estaban practicando, porque los profesores los trajeron, y nosotros a ese público más joven queríamos apuntar, porque los viejos conocemos la historia, pero la gente que llega, o los chicos, creen que Unión siempre fue así, la hermosa realidad que tiene hoy en día. Y ahí detrás toda una historia de sacrificio, de esfuerzo, de poner el hombro, porque la gente de Unión es así. Se compromete, se solidariza, viene a trabajar anónimamente, sin esperar nada a cambio, lo hace por compromiso, por amor al club, amor a la camiseta, y transmite a sus hijos lo mismo, como para que ellos sean los continuadores. Como lo dice en su carta magna, que es un club esencialmente social antes de ser deportivo, y es ahí donde creemos que nosotros los mayores tenemos que dejar nuestro legado, y una forma de hacerlo es el distintivo que tenemos en Unión en algún momento, lo que es la asociación mutual del Club Atlético Unión y el club mismo, se dieron cuenta que necesitaban un ente específico para atender todo lo que era el ser humano, que se estaba perdiendo inmerso en los grandes crecimientos deportivos que ha tenido la institución. Entonces ahí aparece, donde aparecemos en el juego, lo que es la fundación de Unión, que está apuntado eso, al ser humano. Y bueno, nuestro mejor legado, y más en estos cumpleaños redondos como se hace, es transmitir la identidad y todo lo que se va perdiendo con el tiempo. Nosotros en Unión decimos que en una sociedad que es competitiva y todo, tenemos todavía una capacidad de trabajo que es lo que lo hizo grande. Entonces tenemos que defender a capa y espada eso, y transmitirlo a los chicos, a las nuevas generaciones. Justamente ayer estuvimos reunidos con todas las subcomisiones y los profes en una reunión que se hace trimestral, cuatrimestralmente. Y bueno, una de las cosas que se expresó, viendo, claro, nosotros somos las caras más viejas, los históricos si se quiere. Y bueno, nuestro mayor legado es decir, bueno, sigan trabajando. Unión se hizo trabajando.